Este elegante hotel ofrece una piscina de estilo laguna, un spa y acceso directo a la playa Oliva Nova. Forma parte del campo de Golfo Oliva Nova, diseñado por CB Ballesteros. Todas las habitaciones de la Oliva Nova Golf Beach y Golf Hotel son elegantes y espaciosas e incluyen zona de estar, televisión de pantalla plana y conexión wifi gratuita. Todas cuentan con terraza cubierta con vistas al complejo, a las dunas de las inmediaciones o al monco. El restaurante El Olivo de la Oliva Nova Hotel elabora arroces típicos de Valencia. También hay un restaurante con una terraza junto a la piscina, un pub irlandés y un bar de playa. El Hotel Oliva Nova, situado entre Gandía y Denia, está a 45 minutos en coche de Valencia. Está bien comunicado con Valencia y Alicante a través de las autopistas N332 y AP7. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.